del represor José Nino Gavazo, el fin de semana que se conmemoraban justo los 48 años del golpe de estado del 27 de junio de 1973, bueno, el día anterior murió José Nino Gavazo a los 81 años, estaba procesado por múltiples delitos cometidos durante la dictadura, la justicia probó su participación en asesinatos, desapariciones forzadas, en torturas, entre otros delitos de lesa humanidad. Gavazo, que murió el sábado, cumplía una condena de 25 años de prisión domiciliaria por el crimen del maestro Julio Castro en el año 1977, sus restos fueron encontrados en octubre del año 2011 en el batallón 14, con un disparo en la cabeza, señales de tortura, todos recordarán aquellas imágenes del batallón. Además, el pasado 3 de junio había sido procesado junto a otros exmilitares, Mario Julio de Rondo, Raúl Siocia, Carlos Frachel, Emanuel Cola, Ernesto Ramas y Jorge el Pajarito Silveira, por las torturas que realizaron en el batallón 13 y en el centro de detención clandestino conocido como el 300 Carlos. Gavazo también, además de todo esto, tenía causas anteriores, en el año 2009 había sido condenado por 28 homicidios, estuvo en prisión hasta fines del año 2015, cuando la justicia le otorgó la prisión domiciliaria. Y bueno, su fallecimiento despertó múltiples sensaciones entre los familiares de detenidos desaparecidos en la sociedad en general. Macarena Gelman, por ejemplo, hija de María Claudia García Irureta, ciudadana argentina, dijo que aún hay militares que pueden aportar información sobre lo que pasó y que el Estado debe brindarles una respuesta. La mayoría seguimos sin saber, dijo Macarena. Siempre estas cosas disparan pensamientos, reflexiones. Así lo primero que se me vino a la cabeza fue las cosas que se han hecho y las cosas que no se han hecho por conseguir la información que él tenía, pero que evidentemente no estaba dispuesto a dar. Lo que hizo falta siempre. Lamentablemente, más allá de magros avances en aspectos que hacen a estas causas, la mayoría seguimos sin saber que fue de nuestros familiares. No sé si eso creo que ya nos dice algo después de todo el tiempo que pasó y bueno, y ahora uno se empieza a encontrar con que cada vez hay menos proveedores de información de primera mano, ¿no? Pero creo que todavía los hay. Creo que sin duda los hay. Y más allá de la responsabilidad personal que le pueda caber a Gavazo o a otros, está la responsabilidad institucional que para mí se mantiene intacta. Y en una línea similar, integrantes de la organización, el integrante de la organización de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, Ignacio Randonea, señaló del país que Gavazo se llevó los secretos a la tumba y reiteró que nunca aportó información ni pensaba aportarla. La información está, la tienen los militares. Tardíamente fue juzgado y condenado por muchos crímenes que cometió, aunque no por todos, no se llegó a hacer justicia completamente, señaló Hernán. Sí, en 2006 fue la primera vez, ¿no? Leo que fue condenado Gavazo, si mal no recuerdo, estoy repasando todas las condenas que tenía, en aquel momento a 25 años de cárcel por las desapariciones en el marco del plan Cóndor, ¿no? Sí, el segundo vuelo. El juez Luis Charle fue el primero que lo condenó. A él y a otros militares. Y a otros más, a todos los implicados. El segundo vuelo que recordemos es la desaparición de una cantidad de militantes, casi todos del PVP, integrante del PVP, hay algunos de otros grupos que fueron secuestrados en Buenos Aires y desaparecidos, no aclarada nunca en qué circunstancias, pero Gavazo estuvo operando en Buenos Aires y hay sobrados testimonios de su participación, incluso de negociaciones por dinero con algunos de los detenidos. Decíamos, más allá del tema de los gravísimos delitos, bueno, Gavazo fue uno de los peores represores de la historia reciente de nuestro país. Más allá de todo eso, era una figura que despertaba también distintas polémicas, una figura que generaba muchas sensaciones distintas, ¿no? Y así se notaron las reacciones también tras su muerte, ¿no? Vos que lo has investigado, que lo has estudiado mucho, no solo el tema del pasado reciente de Leo, sino en particular la figura de Gavazo también, y tuviste la oportunidad de entrevistar a mucha gente cercana, ¿no? Yo creo que ha quedado marcado como el símbolo máximo de los horrores de la dictadura, superando a Gregorio Álvarez, por ejemplo, que fue el presidente, y a muchos otros, digamos. Ahora leíamos una lista de recientes procesados por torturas, algunos también son muy conocidos de ellos, algunos no es la primera vez que aparecen, tienen otros procesamientos, pero Gavazo sin duda como que lo supera en cuanto al simbolismo de su figura y de lo que significó, es como el nombre que quedó marcado como el símbolo de los horrores peores de la dictadura. ¿Y por qué crees que se terminó dando eso, vos que has podido, bueno, escribiste el libro Gavazo sin piedad sobre su figura, ¿no? ¿Por qué se da eso? Por el lugar en el que le tocó estar en la dictadura por unas características personales de él que lo llevaron a ir incluso más allá de donde el régimen le ponía, o por el contrario, porque al régimen le quedó cómodo también depositar en Gavazo todo ese simbolismo a propósito de los errores y los horrores cometidos por la dictadura, y bueno, entonces todas las marcas se las llevaba a Gavazo y de esa forma también limpiábamos un poco las violaciones a los derechos humanos que ocurrieron por parte del sistema en general. La pregunta me parece súper interesante, no tengo una respuesta definitiva, pero creo que hay un poco de las dos cosas. Gavazo estuvo en crímenes horribles de la dictadura, es decir, estuvo implicado en, por ejemplo, todo lo que ocurrió en Buenos Aires y todos los uruguayos que desaparecieron siendo secuestrados en Buenos Aires, él estuvo operando ahí, cuando yo le pregunté, él decía, no, yo estuve en Orleti, pero solo dando papel, es decir, intercambiando información, yo no participaba a los interrogatorios, bueno, no, pero hay muchos testimonios que sí lo indican y todo lo que ocurrió en Orleti fue terrible, digamos. Estuvo en muchos otros crímenes, él terminó por confesar lo de Gomenzoro, estuvo en lo de Pérez Silvera, está condenado por lo del maestro Julio Castro, quién sabe en cuántos más estuvo, digamos, los testimonios sobre torturas que yo recojo en el libro, por ejemplo, hay de todo tipo, desde gente que torturó con ratas, gente que torturó con electricidad, gente que perdió oídos, riñones, todo por sus golpes, es decir, la gama es realmente terrible. Pero no fue el único que hizo todas esas cosas, posiblemente ha sido uno de los que más hizo, él se exhibía con su nombre, con su cara, otros no lo hacían. Al momento de las torturas, ¿no? Claro, es decir, hay testimonios de gente que estuvo detenida en el Servicio de Información y Defensa, que decían, Gabasso se creía, por la manera que hablaba, de que la dictadura iba a durar para siempre y de que él iba a ascender hasta ser comandante del Ejército, no tenía una noción clara, política, del futuro que venía. En cambio, por ejemplo, Gilberto Vázquez, cuando hablaba con nosotros, tenía claro que no iba a ser para siempre, entonces creo que eso lo llevó a actuar con una impunidad que otros quizás se cuidaron más, quizás no en los crímenes, pero sí en cómo se exhibían frente a la gente donde estaban cometiendo esos delitos. También creo que pesa también la actitud que tuvo Gabasso una vez que volvió a la democracia, siempre se mostró desafiante, cuando empezó a discutirse en el Parlamento la ley de caducidad fue al comando del Ejército vestido de uniforme y armado a presionar para que saliera esa ley o algún tipo de ley porque no iba a aceptar ir preso, una vez que hubo una manifestación frente a su casa, bajó a la vereda con una ametralladora también y todos los manifestantes huyeron despavoridos. Es decir, tuvo una actitud muy desafiante que otros no tuvieron, otros trataron ante un cambio político que los ponía en una situación de debilidad evidente de guardar un perfil bajo, desaparecer de la escena, digamos. Él no, ¿no? La ley de caducidad se vota a contrarreloj porque estaban las situaciones y la situación era él, ¿no? Es impresionante, está en todos los hechos. Marcó este tema en la dictadura, en la salida, en la democracia. Es decir, justamente el primero que tenía que ir a un juzgado y se votó a la ley de caducidad era él. Un par de aspectos que conversábamos antes del programa, me interesaría que lo cuentes. La peripecia de Gabasso durante la dictadura pudo haber sido muy distinta, ¿no? En determinados momentos llegó a estar en lugares donde tenía un margen acotado de acción en la represión y luego se le dio lugares, por el contrario, de mucho destaque. Eso también habla de cómo lo iban mirando sus superiores y el régimen en general, cuánto lo querían dejar hacer. ¿Cómo nos contás eso? Cuando el Parlamento llama al ejército a combatir a las fuerzas, a la guerrilla, cuando reciben el mandato parlamentario de hacerlo, las fuerzas armadas, Gabasso se encontraba como ayudante de Badora, del general Badora, en la región militar número 4, y ahí participa de las tareas de combate al MLN, hay denuncias de torturas contra él ya en ese momento, y cuando termina ese periodo, Badora elige darle un destino que es lo manda, lo saca de la guerra, digamos, entre comillas, o de la guerra interna, y lo manda a la escuela militar a dar clases. Es decir, lo saca. ¿Por qué? No lo sabemos. Cuando yo hice el libro de Badora había fallecido, no quedó anotado en su legajo, lo que quedó anotado es que lo saca. Ahí había quedado al margen de la represión. Exacto, porque ir a dar clases a la escuela militar queda completamente alejado, es decir, lo manda a dar clases de artillería. Gabasso deja constancia, él escribió una autobiografía, en esa autobiografía de que ese destino no le gustó, que él protestó, que él no quería, él quería seguir justamente en el combate al MLN, y logra en esas protestas entrevistarse con el comandante del ejército que era el general Gravina todavía. Y le dice a Gravina que quiere volver a la guerra. Y Gravina le dice, ah, pero a usted no le gusta dar clases a la escuela militar, es un honor. Es decir, ahí se forman todos los oficiales, es el máximo honor que puede tener un oficial, es darle clase a él. No, no, yo quiero estar en la guerra, yo quiero volver. Entonces Gravina le dice, ah, bueno, no le gusta la escuela militar, y lo manda a dar clase más abajo, lo manda no a la escuela de oficiales, sino a la escuela de suboficiales. Es decir, así no te gusta, como que lo degrada. Y eso a Gabasso lo sacó de... le molestó muchísimo. El orgullo. Exactamente. Y ahí estuvo hasta que el coronel Trabal, que era el jefe del Servicio de Información y Defensa del CID, el temido CID, la inteligencia del ejército, lo saca de ahí y lo lleva, lo pide para el CID, lo mete en el CID y ahí empieza el verdadero desastre. Es un caso que conocemos, digamos. Claro, ahí empieza la peripecia del Gabasso en el CID, Gabasso en la OCOA, Gabasso en Buenos Aires, en Orleti, digamos, ahí empieza el desastre. Pudo haber quedado dando clase, y creo que todos hubiéramos salido ganando, pero lo sacaron de ahí. Y lo metían en los otros ámbitos. Hubiera estado bueno una decisión de poder hablar con Vador o con Gravina, decir qué pasó por sus cabezas en ese momento. Y con Trabal. De sus jerarquías, de involucrarlo nuevamente. O sea, digo, por toda esa discusión de en qué medida es un monstruo él y en qué medida, en realidad, también actuaba, obviamente, en función de los dictámenes del régimen. O sea, se habrá extralimitado o no, pero lo cierto es que lo habían sacado de la represión y en algún momento lo reenvolucraron en la represión. Claro, una pregunta que era vigente es, ¿cuánto de todos los horrores fue por decisión propia de él? ¿Cuánto fue que hizo? Y los mandos miraban para el costado sabiendo que lo hacía. ¿Y cuánto fue ordenado directamente? Hay cosas que fueron ordenadas. Por ejemplo, cuando la cúpula del MLN cae, está la derrota total de la guerrilla, a Gabasso le ordenan interrogar a los líderes del MLN, a Rosenkopf, a Engler, a Base Malanís. Los llevan de a uno a Paso de los Toros. Ahí le armaron un lugar a Gabasso en una unidad de Paso de los Toros para que él los interrogara de a uno y les extrajera las confesiones que más le interesaban al ejército, que eran el crimen de Pajacio Báez, el crimen de Roque Arteche, el crimen de otro tupamaro que el MLN mató. Y yo hasta no haber leído alguna de esas actas no conocía. Y lo desapareció un propio integrante del MLN. Y también los contactos del MLN con políticos, los contactos con Sereñi, los contactos con Selmar Michelini, los contactos con el TOA Gutiérrez Ruiz, eso le interesaba al régimen y eso le ordenaron. En esos interrogatorios es que BASEM se intenta suicidar cortándose las venas, porque podemos imaginar el tenor de esos interrogatorios. Eso fue ordenado, por ejemplo. Ahí los mandos de Gabasso estaban avalados por su... Bueno, obviamente ir a Buenos Aires no podía ir de representación del ejército uruguayo a operar con sus colegas argentinos sin que los mandos de Gabasso estuvieran. Eso estaba claramente ordenado. No se va a tener un cargo tampoco en el ejército de jerarquía. Nunca fue comandante en jefe. No, no fue ni coronel. No fue ni coronel. Tenía el coronel. Todo lo hacía... Bueno, no sabemos si todo, pero para todo, o sea, todas estas cosas que vos mencionás, Leo, tenía que hacerlas después de una orden, ¿no? O sea, no podía tampoco hacerlas... Pero tampoco sabemos hasta qué punto era ordenada tal acción. Seguramente no le dijeron interrogarlos al punto que el hombre quiera abrirse las venas. Que está claro, que está claro. Pero mirarían para el costado, sabrían que... Hay algo de la personalidad de Gabasso que llama la atención siempre a todo el mundo, ¿no? Que es esa cosa como tan burlona y tan este... Desafiante, como decías vos. Desafiante. Esa sonrisa que tenía siempre cuando... Más allá de la sonrisa, que sí, claramente, en las declaraciones que vos publicaste, Leo, en el diario El Observador el año pasado... No, el año pasado, no, hace como... En el Tribunal de Honor. En el Tribunal de Honor. Cuando saltó todo el tema de Gomenzoro, perdón. Exactamente. La forma en la que él responde a las preguntas, con una deshumanización absoluta, cuando él reconoce haber tirado el cuerpo de Gomenzoro al Río Negro, cuando se leen esas actas, ahí realmente se percibe esa cosa así como tan sádica, ¿no? De no tener ninguna, como ninguna... Arrepentimiento. Ni arrepentimiento, ni remordimiento, ni humanidad, ¿no? Como una cosa tan terrible. Y creo que ese caso, además, que vos trajiste, lo termina de cerrar como lo que decías al principio, ¿no? La cara visible del horror más horriendo de la dictadura uruguaya fue como la gota, ¿no? El reconocimiento de ese caso. Y acá queda otra pregunta, porque él se va, él se muere habiendo dado esa información, pero evidentemente es una cosa que él no hizo por su propia cuenta y que él solo no sabía. Seguramente hay mucha gente más que sabía de esta situación, que seguramente está viva, que posiblemente lo ayudó. Es decir, está bien, se murió Gavazo y se murió un montón de información que seguramente esté hoy en otras manos, ¿no? Aparte, ¿cuánta información dio Gavazo, de verdad, Leo? Bueno, eso es interesante porque él administró la información. Por ejemplo, vamos a poner el caso Gomenzoro. Cuando se sanciona la ley de caducidad, la ley de caducidad dice que había que investigar el destino de los desaparecidos. Sanguinetti le encomendó esa tarea a un fiscal militar cosa que hasta hoy es muy cuestionado que haya tomado ese camino el cumplimiento de la ley de caducidad. Ese fiscal militar interrogó a Gavazo en esa oportunidad y le preguntó qué sabía de los desaparecidos y uno era Gomenzoro, otro era Gordo Pérez Silvera. Gavazo dijo, no sé nada, es decir, nada, cero, totalmente. No dio la más mínima información, no sabía nada de eso. Luego, cuando el caso Gomenzoro fue tratado en Paso de los Toros en el juzgado, mintió descaradamente, dijo que no sabía nada, que nunca lo había visto, que no tenía la más mínima idea y permitió que otro militar fuera preso. ¿Tres años estuvo preso? Sí. Después yo le pregunté sobre ese tema en el libro y él ahí en el libro, para mí, yo no esperaba que hiciera eso, él se incriminó en la desaparición de Eduardo Pérez Silvera porque él dijo que le tiró una granada de gas en el cuartel de artillería número uno y que eso derivó en que lo llevaran al hospital militar donde desapareció. Es decir, él como en el paso previo a su desaparición admite haber tenido que ver y haber hecho una cosa que... Yo después le dije, pero le tiró una granada. Me dijo, de gas. Como diciendo una cosa mínima. Y en esas entrevistas que yo tenía, se ve que él se quedó pensando en lo que me había dicho, en que se había incriminado y en la siguiente entrevista me dijo, quiero decirle algo sobre el caso de Eduardo Pérez Silvera y me hizo otra declaración en la cual rebajaba. Su grado de participación. Admitía la granada de vuelta porque no podía decir que no había dicho, pero como que Pérez Silvera se había sublevado y una serie de cosas. Pero sobre Gómez Soro, yo le pregunté y yo tenía mucha información porque yo senté el libro en Pérez Silvera y en Gómez Soro, me mintió descaradamente, me dijo lo mismo que había dicho en Paso de los Toros. No tengo ni idea, no lo conocí, nunca supe nada de él. Yo no tenía nada que ver con eso. Luego, en el tribunal, él admite, cuando ve que va a ser condenado por haber dejado a un inocente preso, que el ejército lo va a sancionar, ahí se ve que decide aflojar un poco la información y admite haberlo tirado al río, como diciéndole, háganse cargo, me lo ordenó Cristi, dice. Me lo ordenó el general Cristi. El tema de vuelta de cuánto le ordenaron y cuánto, ojo, Cristi estaba muerto, no podía defenderse, no sabemos si se lo ordenó o no. Ya había fallecido. Entonces, él dice eso, pero yo creo que también miente, porque él dice, yo lo llevé, yo lo llevé, yo cargué el cuerpo, yo lo llevé en una camioneta, yo lo metí en un bote, yo me metí todo solo. Imposible. Imposible. Entonces, dice una parte de la verdad, miente en otra, y ha hecho ese juego toda la vida. Es decir, administrar la información según lo que le convenía, ahí quería claramente complicar esa sanción que iba a recibir de parte del Ejército. Es decir, creo que se la vio venir y quiso tirar ese tema sobre la mesa sin decir toda la verdad. Una parte, tiró una parte, pero no era toda la verdad, porque evidentemente hubo otra gente que participó de eso, porque no podía hacer todo eso solo. Claro, todo solo no. Y a propósito de esa sensación de impunidad que vos hablabas que él tenía, a propósito, por ejemplo, mostrar esa cara descubierta, y bueno, una impunidad que en definitiva lo terminó acompañando buena parte de su vida también en el periodo democrático. Su retiro como militar también está vinculado a algo que tiene que ver con esa sensación de impunidad, porque termina sublevándose sublevándose o desafiando a Gregorio Álvarez. Exacto. ¿Cómo es que termina dando el paso a retiro en plena dictadura? En plena dictadura, cuando Gregorio Álvarez es elegido comandante del Ejército, el Servicio de Información y Defensa, que lo comandaba el general Prant y Gavazo era su segundo, se subleva, digamos, de alguna manera, pero no abiertamente, sino de una manera soterrada. Hacen una publicación que se llamaba El Talero, que era, denigraba, a Gregorio Álvarez y hablaba de que era un corrupto, de que era un blando, de que tenía contactos con los políticos y empiezan a instigar dentro del Ejército una especie de sublevación interna contra Álvarez, que Álvarez logra dominar, logra descubrir, en parte por una casualidad, hay un auto del Servicio de Información y Defensa que llevaba a los ejemplares El Talero Choca y hay un choque y en el choque están todos los diarios. Ahí lo descubre. Ahí lo descubre. Si no hubiera chocado, capaz que no. Entonces Álvarez pasó a retiro a Prant y a Gavazo, digamos, les ganó. Y ahí terminó la actividad oficial de Gavazo en el Ejército. Eso fue antes de que Álvarez fuera presidente. Asumiera gobierno, ¿no? El gobierno del régimen de la dictadura. Exactamente. Bueno, a propósito, y para ir un poco cerrando todo este tema, y a propósito del 48 aniversario del golpe de Estado, el Parlamento también publicó en las últimas horas, este fin de semana, las actas de las sesiones previas al golpe de Estado del 27 de junio del 73. El documento que se difundió este domingo lleva a la fecha del 26 y 27 de junio en los últimos encuentros antes de que fueran disueltas las cámaras por el entonces presidente Juan María Bordaberri. Los legisladores fueron convocados de forma extraordinaria. La última vez fue a pedido de 16 senadores, entre los que se encontraron 8 nacionalistas, 5 colorados y 3 frenteamplistas. Uno de ellos, Wilson Ferreira, que ahí lo veíamos, que inició su participación con un discurso donde señaló que a lo largo del día habían circulado persistentes rumores que fueron transformándose casi en noticia, donde se decía que estaría a punto de culminar un triste proceso que finalizaría con la violación por parte de Juan María Bordaberri de sus juramentos constitucionales y un asalto a las instituciones y a las libertades. Si eso llegara a confirmarse, como mucho tememos que ocurra, habría que decir, como es corriente en estos casos, que a Bordaberri y sus cómplices lo juzgará la historia, dijo entonces. Además, el senador frenteamplista Francisco Rodríguez Camuso afirmó que esa tarde era un día trascendente y significativo. Se pisotea el orden institucional desconociendo al Parlamento. Condenó, mientras que el senador Colorado, Eduardo Pasaguirre, fue el último en tomar la palabra y dijo que tenía la conciencia de que la sesión iba a ser histórica y que muchos la recordarían en el transcurso de las horas oscuras que agobiaban a la nación. Una vez que se liberaron las actas, varios políticos utilizaron sus cuentas en las redes sociales para condenar los hechos de la dictadura. En Twitter, la vicepresidenta de la República, Beatriz Arjimón, escribió que se sigue emocionando al escuchar el memorable discurso del líder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Lunate. Se lo debe agregar que antes este, este, nuestro pueblo oriental de hoy va a exigir su responsabilidad y hacerla efectiva contra el responsable del atendado y sus cómplices. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, también hizo referencia al tema en un hilo de Twitter donde escribió que es hora de aprender del pasado, cultivar la tolerancia y defender la democracia. Entre tanto, el Frente Amplio lamentó la fecha histórica, publicó un comunicado en el que resaltó que en la actualidad los derechos y libertades vuelven a verse amenazados. El motivo, según precisó, fue la ley de urgente consideración que a su entender limita y restringe. Estos dichos llegaron a pocos días de que se termine el plazo de recolección de las firmas contra la LUC que pretende habilitar una consulta popular para derogar 135 de sus artículos. Bueno, fin de semana sin lugar a dudas trascendente por la fecha, por el aniversario, por las noticias que les mencionamos. Leo, muchas gracias por todo el recorrido histórico que nos hiciste. Por favor, la persona que más sabe de Gavazo en este país. Sin duda, la persona que más sabe de Gavazo. Y acá tenemos el libro que es un excelente libro. Un libro que escribiste antes de que se dieran los sucesos de los tribunales de honor. En 2016 fue que lo publicaste, ¿no? Sí, creo que no recuerdo de memoria. Ahora sí, a mí encontrar las actas siempre lo dije. Fue como... Porque el libro me costó mucho por todo lo que hablamos encontrarle un eje. Porque Gavazo estuvo en tanto crimen implicado y finalmente el eje que decidí darle fue el de las vidas de Eduardo Pérez Silveira y Roberto Gomenzoro Hoffman y sus muertes y Gavazo. Hablo de Orletti, hablo de todas las cosas de Gavazo porque funciona como una biografía también de Gavazo. Pero el eje estaba en esos dos casos. El libro da a entender que Gavazo había estado implicado en el caso de Gomenzoro por más que él lo negaba, lo negaba, lo negaba. El que lee el libro concluye que Gavazo tuvo que ver si no lo mató directamente. Y bueno, cuando las actas él mismo confesó eso para mí fue como... Bueno, estaba bien. Sí, era por ahí. Era por ahí. Venía por ahí. Gracias, Leo. Bueno, en aquel momento cuando nos presentaste ahora estaba en los últimos días repasando la historia de Gavazo y demás y me acuerdo cuando vos presentaste el libro que hubo varios reconocidos politólogos, historiadores, Rila, Chaschetti que mencionaban justamente la importancia de este libro, cómo armaste relato, la narración de la historia, de las vidas de Gomenzoro y por otro lado la vida de Gavazo que no había a priori una condena moral en el libro, sino una recapitulación de hecho. Es que es tan brutal todo lo que participó Gavazo que uno no necesita nada que decir. Y aparte sus propias declaraciones. Yo ayer un tuitero puso una página del libro que para mí es muy significativa que es que yo en un momento le conté una cosa a él en esas entrevistas que tuve hasta que él me echó finalmente porque él quería que yo le mostrara los borradores y como él me había dicho eso que yo conté que sobre lo de Eduardo Pérez Silvera se había quedado pensando y luego había cambiado. Si le muestro va a cambiar todo las pocas veces que se pisa el palito porque él se cuidaba mucho las va a cambiar y yo no le voy a mostrar nada. Entonces hubo un tira y afloje al final como no le mostré nada me dijo no venga más ya está se rompió pero una cosa que le llegué a decir fue una historia que me había pasado una vez yo había entrevistado un militar por otro motivo y ese militar me había contado esto off the record por supuesto y nunca lo iba a admitir públicamente pero me había contado esto off the record que era una vez había ido a una unidad militar por otro motivo y al llegar había muerto una persona en un interrogatorio y ese militar tuvo un diálogo con el jefe de esa unidad y le dijo lo mejor que pueden hacer es devolverle el cuerpo a la familia y el jefe de la unidad decidió que no iban a hacer eso entonces ese militar me dijo y eso fue un gran error de la dictadura no haber devuelto cada vez que moría alguien el cuerpo a la familia en el momento entonces yo le conté eso a Gabazo le dije mire una vez me pasó esto y le conté se volvió loco por saber quién era no 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 eso que usted me dice es mentira porque nunca va uno que está nunca va a confesar la verdad uno nunca va a decir la verdad porque eso lo incrimina a uno entonces bueno esa página demuestra la personalidad y fue lo que él hizo él nunca iba a decir la verdad que lo incriminara a uno dijo yo no le diría ni a mi mejor amigo ni a mi mejor amigo le diría eso porque eso terminaría por incriminarme en algún momento y bueno esa creo que fue la mentalidad de él digamos claramente no decir nada y por qué porque iba a ser incriminado bueno murió uno de los peores represores de la historia de nuestro país ahí va no el único uno de los peores no juntemos convertirlo en un monstruo también pero la dictadura fue un monstruo de muchas cabezas y todavía hay gente que tiene información y que ojalá que tenga el golpe de conciencia que no tuvo Gabazo para que se sepa algo porque ese también es un hito que no y en algún momento íbamos a llegar a esa etapa que en realidad ya la atravesamos ya la ingresamos se empezaron a morir los represores se empezó a perder la información bueno Gabazo es un símbolo pero así como habían muerto antes hay otros que todavía están vivos y que ojalá puedan aportar la información que nos faltan Paula lo que suscribo 100% las palabras de Nico bueno tenemos que seguir adelante porque se nos va el programa y vamos a cambiar completamente